¡Hágame el favor, señores! ¡Wow! Eso es una cancioncita, acaba de levantar, ella ahí no está haciendo el mal esfuerzo, lo canta y como subiendo la escala, tranquilita, aleja sin preocuparse. María Ángel, felicitaciones. Muchas gracias. Qué voz. María Ángel, cuando sea famosa, nosotros podemos decir, vea, ella estuvo en el programa. Cuando gane un Grammy, vamos a decir, ella estuvo en el programa. María Ángel, bienvenida, ¿qué es ese bozarron? ¿De cuánto canta? Impresionante. Pues yo canto muy desde chiquita, por ahí desde los cuatro años y empecé con Ángela en Soul Music, empecé a los cinco años, o sea, que llevo ocho años, casi nueve años en Soul Music. Impresionante. Estas, no sé si se dice falsetes, falsetes, ¿verdad? Los falsetes que estabas haciendo. Al final me hizo recordar a Cristina Aguilera. Claro. Impresionante. Ella fue la que trajo de vuelta otra vez esos falsetes que hacía Mariah Carey por a principios de los noventa. Nadie lo volvió a hacer y salió otra vez y ahora los hace María Ángel. María Ángel, felicitaciones. Muchas gracias. Pues María Ángel viene de Soul Music, que son estas personas que están aquí también. Con nosotros está Ángela, también está el profe Ricky por aquí con nosotros. Bienvenidos al programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Oiga, que a usted se le veía esa cara de... Yo la conocí chiquitica. Tenía los ojos encharcados. Ay, siempre, siempre me pasa. Sí, en serio. Siempre me pasa con ellos. En las presentaciones, nosotros tenemos dos presentaciones de final de semestre y no me acostumbro. Yo nueve años y todavía los veo cantando. Ay, me provoca llorar. Ángela, contanos un poco de la historia de Soul Music, porque ahorita detrás de cámaras, Ángela nos estaba diciendo que ella no canta, no toca ningún instrumento. Uno siempre, uno piensa, no, es que la pundo debe ser Chopin, pero no. Pero Ángela siente un amor profundo por la música desde chiquita. ¿Cómo fue toda esta historia para que pudieras crear esta academia tan espectacular? Bueno, Soul la creamos como con la idea de tener un espacio para los niños que aprendieran música, pero también como a través de la diversión, ¿cierto? Que se enamoraran y sintieran pasión a través de la música y no como diciéndoles un género en específico, sino como que ellos mismos tuvieran la libertad de decir, ve, yo quiero cantar reggaetón, cante reggaetón, yo quiero cantar ranchera, cante. Entonces queríamos como eso desde el inicio, como que los niños sintieran como esa libertad y también como que se fueran como apasionando y enamorando de la música. Esa era como la idea que nosotros teníamos con Soul y lo hemos logrado. Y lo han logrado. ¿Cómo son las clases? Nos dices que ustedes unen la diversión, el juego con la música. ¿Cómo hacen para que los niños puedan estar en ese ambiente? Porque muchas veces vemos en las academias que son muy exigentes, que los niños y los jóvenes desde muy chiquitos tienen que estar enfocados en solo un instrumento y me parece increíble que ellos puedan explorar todas las opciones que hay. Ellos exploran y bueno, las clases de nosotros todos son personalizadas, ¿cierto? Entonces ellos pueden como llegar, ellos llegan con unas ideas. Ve, yo quiero montar, no sé, Cristian Aguilera. El otro llega, yo quiero montar Cristian Nodal. El otro, pues son géneros diferentes, entonces ellos mismos van como manejando las clases con los profesores. Yo quiero que hoy hagamos, no sé, enséñame a hacer lo que hizo tal artista en tal concierto. Entonces ellos mismos van como organizando las mismas clases con los profes, ¿cierto? No queremos como que sean estrictos y lleven como un pensión. Vamos a pasar de tal nivel a tal nivel. No, vamos desde el nivel del niño. Ve, entonces, María Ángel, por ejemplo, estudia batería, estudia canto, estudia piano, ha visto violín, ha visto varias cosas. Entonces, digamos que la academia es eso, se van enamorando, no solamente entran a técnica, pero no, Angie, sabes que quiero ver piano, o ya me quiero meter a batería, o ya vi una presentación de tal persona en violín y ya quiero estudiar violín. Entonces esa es como la idea, que se vayan enganchando y enamorando. Y es que el tema de la música y de la matemática y del inglés y de cualquier cosa ya no es, pues, entémenos a hacer la métrica y qué, no sé qué, porque realmente no todo mundo aprende de esa forma. Entonces aprender jugando siempre va a ser una cosa bien, bien chévere. Ricardo, bienvenido. ¿Cuánto tiempo en la escuela y cuánto tiempo tocando piano en general? Bueno, yo llevo cuatro años en Soul, casi que desde la pandemia, pues, dando clases a sus jóvenes y niños también, que le doy clases a niños también, y desde los cinco años tocando piano. Desde los cinco años. Tengo 26. Ve, Aleja y yo queremos tocar piano, pero solamente nos sabemos, yo el cumpleaños, ellas a las mañanitas. Yo un pedacito el cumpleaños también. También el cumpleaños. Las personas que ya tenemos nuestros 28, nuestros 25 años. Sobre todo 28. 28 años de carrera musical. Están rondando por los 50 años. No, no, no. ¿Todavía podemos aprender? Nunca es tarde. ¿O Soul solamente es para jovenicitos? No, esas personas adultas lo pueden aprender. Nunca es tarde, ¿por qué? Porque, como dice Angie, es un conocimiento que yo no te exijo a ti, como, ve, tócame este tipo de técnica o vamos a montar esta canción. No, vos quieres aprender. Listo, ¿cómo te enseño yo para que vos fácilmente puedas aprender? No es algo que yo, como te imponga, a ti que aprendas, sino que vos decís, mira, a mí me gusta montar esta canción o quiero como montar esa parte que monta este pianista. Listo, obviamente hay unas bases técnicas que yo no te puedo enseñar a tocar así, pues, como sentado recosado, ¿no? Claro, claro, claro. Siempre hay una técnica porque... Y hay que aprender las escalas y, bueno, una cantidad de cosas. Entonces se mete un poquito con la teoría a la práctica más y es algo muy bacano porque esos jóvenes también como que lo exigen a uno a aprender y a explicarles mejor. Hacen unas preguntas que uno dice, ay, buena madre. Y eso es lo peor de profesor, cuando a uno le preguntan como algo que no saben. Sí, sí, sí. O venga, enséñeme a montar esta canción en una canción bien difícil, bien tesa de montar. No, 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 pero uno hace lo posible y uno dice, bueno, vamos a meternos por ese lado, así. Claro, claro. Pero es muy bonito, una experiencia muy bacana. María Ángel, en todos los cumpleaños de tu familia, que cante, María Ángel. Que cante, en todos los cumpleaños siempre te toca, ¿no es cierto? En casi todos los eventos, sí, me ponen a cantar, pero a mí me encanta cantar. Y en tu time, en tu time. En la novena, reis, siempre. Sí, en tu time, siempre decís. Pues un niño que la da toda en el instrumento. Y pues es muy chévere, vamos y cantamos novenas, tenemos varias canciones. Y sí, muy chévere. Muy, qué notas. Ángela, ¿cuántos niños y jóvenes tienen en Soula en este momento? Tenemos 143 alumnos, pero es lo que ahorita lejos, edades desde los tres años, pero también está la señora jubilada. Tenemos una señora que va y toca batería, la cosa más espectacular del universo. Ella dice, este es mi desestrés, pues que ella ya trabajó todo mucho, y que ese es su momento de brichar. ¿Cómo es el proceso para ingresar a la academia? ¿Tenemos que tener algún talento así como visible o desde ceros los niños pueden empezar para que exploren a ver si se enamoran de la música? Desde cero. Es más, hay clases de prueba, entonces lo que hacemos es que lo pasamos por todos los instrumentos. Por piano, por batería, por bajo, por guitarra, por todos los instrumentos que tengo. Y ya ellos eligen, como, ay, sabes que me sentí más cómodo con este, o sabes que sentí como que tengo, no sé, mejor motricidad para el piano, o sea, ya ellos van eligen tan importante. Me encanta eso porque, digamos que, me ha tocado ver otras academias en qué, y papá, ¿en qué la quieres meter? ¿En guitarra, en piano? Y uno dice, pues que no, pues no sé, pues a mí me encanta el piano, pues metamos la piano, pero lo que hablábamos la vez pasada, yo no sé si ella de pronto se va a sentir cómoda con el piano, o quiera más bien, tocó el violín y dijo, no, este es el mío, entonces qué chévere hacer primero ese recorrido, obviamente por eso. ¿Dónde queda la escuela? Estamos ubicados por el velódromo, es como entre la estación Estadio y la estación Floresta, estamos muy centrales. Ahorita mencionabas la pandemia, ¿cómo fue ese reto de continuar con las clases, a pesar de no poder estar face to face, que es como la gente le gusta estudiar muchas veces, Es muy difícil porque yo hago el ejemplo como la medicina, o sea, operar desde la casa, dar clases desde la casa es muy difícil, porque uno no tiene como visualmente lo mismo y no aprende lo mismo. Obviamente, pues, fueron difíciles al principio, como que, bueno, para la casa todos, clases desde la casa, virtuales, no escucho bien el piano, subo bien el piano, ¿cómo conecto el piano al computador? ¿Cómo hago ese proceso? Debería tener mínimo, por ejemplo, una tarjeta de sonido, una interfaz, o conectarlo USB, y no todo el mundo como que tiene la capacidad, entonces fue difícil, pero fuimos, Ángela Moiteza, que sacó adelante todo y empezamos en el 2021 ya presencial, con tapabocas, distanciamiento. Pero fue chévere ese tema de la pandemia lejos porque, digamos que los niños se entretenían con música, porque eran las clases virtuales, buscaban algo que hacer, y tuvimos hasta muchos alumnos nuevos, porque, ay, ¿qué podemos hacer el niño y le metamos la clase de música? Claro. Ahí entrábamos nosotros. Venga, por cuestiones de tiempo, yo quisiera que se quedaran cantando con otros, hasta las nueve de la noche, pero pues no nos va a dar, pero van a tener que volver para que sigamos cantando y escuchando dos de esta mañana. ¿Dónde los encontramos rápidamente? Para que la gente... En Instagram le estamos como Soul Music Medellín. Soul Music Medellín. Y en Facebook, Soul Music. Ángela, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por compartirnos este talento y toda esta información tan valiosa para nosotros los papás, porque nos morimos por meter a nuestros niños a música. Así es. Muchas gracias. Felicitaciones. María Ángela, gracias. Vamos a hacer una pausa y ya venimos. Gracias. Gracias.